Einstein dijo una vez que la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices, entonces la pregunta que surge a raíz de esto es, ¿en la actualidad son todos los niños felices? Pues la respuesta es no, existe una problemática a nivel mundial que impide el progreso como lo entiende Einstein, esta problemática es la desutilización infantil, la cual es entendida como la falta y ausencia de los principales nutrientes esenciales para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños. Esta problemática, aunque puede ser obvia para muchos, la realidad es que es una catástrofe invisible, pues no se le ha prestado la atención debida. Este problema no es ajeno a nuestro país Ecuador, todo lo contrario, actualmente Ecuador es el cuarto país de toda Latinoamérica con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en los niños menores de 5 años, solo por detrás de Guatemala, Haití y Honduras. Aunque ciertamente se han tomado políticas gubernamentales para reducir esto, no ha sido suficiente. Bajo este contexto, la INEC desarrolla o gestiona la implementación de la encuesta nacional sobre desnutrición infantil o ENDI por sus siglas. Esto con el objetivo de ser la primera encuesta especializada que recopila información tanto de la desnutrición infantil, así como de todo el entorno social que puede involucrar a los niños y niñas del Ecuador. Esta recopilación de información llevada a cabo por la ENDI es la que da paso a este proyecto, el cual es un análisis multivariante de la encuesta nacional sobre desnutrición infantil, tomando como población del estudio a todos los niños menores de 5 años con los datos suficientes de las mediciones para poder determinar si tienen o no desnutrición crónica. Esto con el objetivo de detectar información relevante de todos los factores que pueden contribuir a la persistencia o prevalencia de la desnutrición infantil, con el fin de poder tal vez influir en la toma de decisiones para así juntos poder llegar a cumplir el objetivo sostenible número 2, hambre 0. Cabe recalcar la importancia de este proyecto y la complejidad, pues no se puede atribuir la desnutrición infantil a un solo factor o a una sola variable, todo lo contrario, pues esto implica muchas variables, muchos factores que pueden ser. Y ahí radica la importancia de este proyecto, pues un análisis multivariante nos va a poder determinar la relación, si existe o no, entre distintas cosas, distintas variables, distintos factores que la ENDI ha recopilado. Entonces, una vez se obtuvo las bases de datos de la ENDI, se analizó, se estudió esa base de datos, así como se obtuvo un alto dominio de todos los datos que se encuentran ahí por la nomenclatura que maneja la ENDI en sus formularios, se procedió a realizar un modelo predictivo de Machine Learning conocido como Random Forest. Esto con el objetivo de predecir, en base a las demás variables de tipo categórica, así que sería un árbol de clasificación, si una persona tiene o no desnutrición crónica infantil. Además, tenemos los registros de la ENDI. Entonces, para esto y una mayor precisión, se optó por realizar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas, constando del 70 y 30% de toda la base de datos. Así que tuvimos una precisión del 84.46%, predicción en el sentido de lo que tenemos según la ENDI y de la predicción que hace el modelo Random Forest. Además de esto, nos permite obtener las variables más importantes o que más afectan directamente a la decisión de asignarlo o no a un niño, si tiene o no desnutrición crónica infantil. Entonces, con estas variables que ya de por sí tenemos, se entiende, afectan a la obstrucción infantil, se realizó un análisis de componentes múltiples, una técnica multivariante, con el fin de poder detectar relaciones entre los factores que ya de por sí afectan a la obstrucción crónica infantil. Obteniendo unos datos curiosos, o bueno, uno de los principales objetivos, perdón, es que los niños que sufren de nutrición crónica infantil está asociado fuertemente el hecho de quienes consumen de una fuente de agua a quienes botan la basura en cuerpos de agua. Esa es una fuerte relación que se descubrió, así como también los niños más propensos son de la zona de la Amazonía. Otros resultados principales fueron los factores que más tomaron indicios de afectar directamente a los niños con nutrición infantil, fueron tal vez cómo obtienen el agua, el agua que beben, así como tal vez el material del piso de sus hogares, que puede ser de distintos tipos, la prevalencia, la presencia o no, de anemia en estos niños, así como el nivel de educación de las madres. Otro resultado que esto abre las puertas a un próximo estudio es que también están muy enfocados al grupo de edad. Esto puede abrir las puertas a un estudio más focalizado, más enfocado a niños menores de tres años. De igual manera, pues estos han sido los principales resultados que se han obtenido, lo cual puede abrir frente a tomar medidas para poder redirigir recursos para así nosotros poder juntos llegar al cumplimiento del objetivo de servicios nacionales número 2, hambre cero. Muchas gracias.